Hola, Guillermo Aladrén, ¿qué tal? Bien, ¿no? ¿Estás bien? Fisioterapeuta y yo creo que está mejor la chica que está tumbadita. Porque menudo masajito que le están dando. Y es que vamos a hablar precisamente de masajes. Porque lo decía antes Diego, que mucha gente opta por irse a la playa y cada vez hay más casos de gente que se ofrece para darte masajes durante tu estancia en la playita. Masajes económicos, estás relajadito y dices, venga. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque en vez de hacernos un favor quizá lo que nos den son problemas. Tenemos con nosotros a Yolanda Marcén, vocal de la Junta del Gobierno del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón. Bienvenida, Yolanda. Buenos días. Y también tenemos a Guillermo, que es que luego nos va a mostrar cómo se da un masaje. Pero Yolanda, es cierto que cada vez son más las personas que dicen uy, estaba en la playa y se ofrecieron y me dieron un masaje. Vale, ¿tenemos que tener ciertos cuidados? Muchos cuidados. Muchos, no pocos. No pocos. ¿Por qué? Porque primero la playa no es un medio para poder dar un masaje. Ya el sitio. Tenemos arena, el sol, que nos favorece. Las personas que dan el masaje no son personas cualificadas. Hemos visto aquí en los vídeos como que son personas que directamente no es un masaje relajante lo que quieren dar, sino que inciden directamente sobre la musculatura. Son personas que no están cualificadas. Pueden producir bastantes lesiones. Lesiones como que, pues desde erupciones en la piel, son personas que no se lavan las manos de un cliente a otro, hongos, erupciones, pueden llegar a provocar fracturas, hemorragias, sí, sí, todo ese tipo de patologías. Son cosas bastante serias. Y si criminalizar a ningún colectivo, generalmente son orientales, que muchas veces se asocia con el masaje tailandés, oriental, entonces el cliente se piensa que es una persona que está capacitada. No tiene nada que ver. No son personas cualificadas para poder desarrollar el masaje. No todo el masaje tailandés es como de todo español hacer tortilla de patatas. Exacto. Se agarran a eso muchas veces con la ignorancia. Inicialmente se venden como masajes relajantes. Claro, eso voy a decir, porque muchas veces el gancho es para relajarse un poquito, lo que podemos hacer con tu pareja mismo ahí, que estoy un poco... Sí, pero un masaje relajante no es un masaje terapéutico, un masaje relajante es un masaje de caricias, es simplemente el deslizar la mano por la piel únicamente, que eso lo pueden hacer otras personas cualificadas. Pero lo que es un masaje terapéutico como tal, lo tienen que dar los fisioterapeutas, que es un personal sanitario avalado y es un título oficial. Pero eso, lo que estás comentando tú también, no solo en la playa, es decir, hay muchas personas que se... Yo que sé, en los mismos periódicos, en prensa y tal, que masajista, es decir, ¿masajista hasta qué punto? ¿Tienen el título ahí? ¿Homologado, etcétera, etcétera? Y dan masajes a la brava que... Claro. Los únicos oficiales, o sea, los únicos titulados son los sanitarios y los únicos titulados somos los fisioterapeutas. Para poder hacer un acto terapéutico. Una herramienta que es el masaje, ¿no? Y dentro del acto terapéutico, dentro de nuestro tratamiento, tenemos una herramienta que es el masaje. Vamos a poner un ejemplo, si, por ejemplo, en Ibiza, o en una gran playa, hay un chinguito muy bien montado, con su carpita, todo aislado, y una persona con su título puesto, no tiene nada que ver que sea playa, sería un sitio acotado, bien saneado, y su persona con su... Ya casi no parece que este sea la playa. No, pero es que puede haber... Eso es, acreditado, lo importante es que está acreditado. Lo importante es que está acreditado. Lo importante es que está acreditado. Exacto. Título y colegiado. Importante para poder revisar. Y muchas veces, Enrique, lo que dices tú es suele estar asociado a un hotel, es decir, que en vez de tener el spa, entre comillas, dentro del hotel, lo que hacen es sacarlo a la playa y... Voy a ir a hablar con Guillermo, ¿vale? A ver cómo está haciendo el masaje. Y que nos cuente... Hola, Guillermo. Hola. ¿Qué tal? No te puedo agarrar. No, no, no te preocupes. Tú siga haciendo el masaje. ¿Cómo el paciente o la persona sabe si es un buen masaje o no es un buen masaje? Bueno, antes que nada, me gustaría reafirmar lo que ha dicho mi compañera. Es muy importante. Un masaje terapéutico es una opción oficial regulada que solo puede dar un fisioterapeuta, ¿vale? Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, un masaje no es llegar a un masaje y ya está. Hay que hacer una valoración inicial, hay que hacer una anamnesis, hay que conocer el historial clínico del paciente porque los efectos terapéuticos que se utilizan puede haber contraindicaciones según qué tipo de pacientes. Entonces, la gente eso lo tiene que tener muy claro. ¿Vale? ¿Lo estás haciendo un masaje terapéutico? Sí, sí. Un masaje terapéutico solo puede dar un fisioterapeuta, ¿vale? Entonces, una vez que se hace una valoración inicial, una anamnesis y se conoce un poco la evolución clínica y la historia del paciente es cuando se utiliza esta otra opción terapéutica como otras del arsenal que tiene un fisioterapeuta. Entonces, ¿un masaje terapéutico bien hecho? Bueno, pues el paciente tendría que notar una sensación de sedación progresiva, hay que hacer unas tomas amplias, se puede abordar según la patología del centro a perifería, el paciente tiene que estar relajado, tiene que haber unas condiciones higiénicas mínimas, tiene que acompañarse de otras opciones terapéuticas para poder potenciar el efecto del masaje, entonces, pues eso, evidentemente, en un... Se la ven muy relajada. ¿Cómo te llamas? Rebeca. Rebeca. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy relajada, sí. Se nota. Esto es un buen masaje. Sí. Entonces, pues bueno, esto en la playa, aparte de que no hay cualificación profesional, pues las condiciones higiénicas son bastante... hay que tener mucho cuidado porque hablamos de salud. ¿Y hay zonas más complicadas? Sí, evidentemente hay zonas más complicadas. Hay musculatura superficial en la que, bueno, el abordaje es bastante más sencillo, luego se utiliza diferente frecuencia, intensidad, hay muchos tipos de masaje, entonces se busca, según la patología para la mejora clínica del paciente, se busca un tipo de otro de masaje. ¿Qué daños puede provocar a un paciente, un mal masaje? Bueno, pues un mal... puede provocar un fenómeno vasovago, el paciente puede tener reacciones de incomodidad, sensación de malestar, náuseas, mareos, podemos reagudizar un proceso circulatorio que no estaba controlado, podemos llegar a la original, como ha dicho la compañera, fracturas o mala consolidación de fracturas, en fin, hay una serie de circunstancias que hay que tener siempre en cuenta. Hay que tener mucho ojo a la hora de dar un masaje y no darse masajes en cualquier sitio. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!